Gracias, Elizabeth Ortiz. Vamos ahora a Chile. Edith Venegas, periodista del canal 9 Bio Bio, nos presenta la información. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Edith Venegas desde Chile para informarles sobre los últimos detalles y avances del COVID-19 en nuestro país. Hay mucha preocupación. Las autoridades están atentas a lo que vaya a pasar durante los próximos días. En nuestro país se comienzan a celebrar las fiestas patrias a partir de este jueves, 17 de septiembre, por la tarde. Son distintas las medidas que se han tomado para frenar los brotes que puedan surgir, sobre todo en varias regiones donde las cifras han ido subiendo y han alarmado y preocupado a la ciudadanía. Y, por supuesto, de manera muy especial a los especialistas y a los servicios médicos que atienden en los distintos hospitales de nuestro país, que han estado a punto de colapsar al borde, de llegar al límite de su capacidad hospitalaria. Es el caso de lo que ha pasado en la región del Bio Bio, en la región de Magallanes, también más al sur de nuestro país. Hay mucha preocupación con lo que pasa en el centro, en la región del Maule y, especialmente, en la región metropolitana, donde los casos han ido bajando. Sin embargo, preocupa lo que pueda pasar para estas fiestas patrias. Entonces, recordemos, yo les había contado de este plan que se llama Fondéate en tu Casa, un juego de palabras que tiene relación con las fondas, una actividad muy tradicional durante estos días en Chile, pero también con esconderse, con resguardarse al interior de los hogares. Este plan va a permitir que en muchas comunas se pueda adquirir un permiso que me permita trasladarme a la casa de algunos familiares. Una medida bastante polémica que, finalmente, terminó por descartar este permiso en el caso de las comunas que estén en el paso 1, es decir, en cuarentena. Aún así, permanece la polémica y hay mucha preocupación con respecto a cómo se va a desarrollar también la trazabilidad de los casos que puedan surgir a partir de las celebraciones de fiestas patrias en nuestro país. En cuanto a las cifras, en Chile ya van 1.536 casos diarios en el día de hoy y el total de casos en Chile es de 437.983 casos de personas con COVID-19 en nuestro país. Hay que decir que de este número, 15.999 son casos activos y más de 400.000 son casos recuperados. El número de fallecidos en Chile ya superó los 12.000 casos, ya van 12.040 personas que han fallecido producto del coronavirus en nuestro país. Muchas gracias, Edith Venegas. Muy interesante también estas medidas.